Es decir, hace tres años que no teníamos este programa, la situación era muy diferente. Autoridades capitalinas calificaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como el más seguro del país, ello gracias a la participación de 22 dependencias de los gobiernos federal y local, así como de la delegación Venustiano Carranza e instituciones de procuración de justicia dentro del programa Protejamos Nuestro Aeropuerto. Con él, señalaron, se logró la recuperación de 11 millones de dólares y se redujo en 15% el índice delictivo al interior de la terminal. 26 meses consecutivos sin delitos de alto impacto en el aeropuerto. Al celebrar el tercer aniversario de este programa, el presidente del Consejo Ciudadano del Distrito Federal, Luis Wertman, aseguró que en 26 meses consecutivos no se han cometido delitos de alto impacto. Frente al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, agregó que el índice delictivo en las colonias aledañas se redujo 25%. Además, en el último año se aseguraron a 193 presuntos delincuentes, de los cuales 36 fueron detenidos por delitos contra la salud y 37 personas por transportar o utilizar recursos de procedencia ilícita. Explicó que los únicos ilícitos denunciados por los usuarios son la pérdida de equipaje, documentos o robos de objetos personales. Este logro, aseguró Wertman, es gracias a los dispositivos electrónicos de vigilancia y los recursos humanos de las 22 instituciones que participan en el programa. Para Pulso Político, Leonardo Ramírez.